Ahora vamos al tema diplomático, y es que se celebran 25 años de una amistad y cooperación entre Rusia y Venezuela. Vamos de inmediato a conocer detalles con nuestra compañera Etni Ángel en el lugar. Adelante. Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos desde el Ministerio para Relaciones Exteriores, donde a esta hora Venezuela y Rusia celebran 25 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación. Además, inauguran una exposición fotográfica llamada Venezuela y Rusia unidas en lazos de hermandad. Escuchemos declaraciones del embajador Sergei Melik Bagdazarov. El año pasado nosotros celebremos 75 años de relaciones diplomáticos entre ambas naciones, y hoy día estamos aquí para celebrar otro aniversario importante. Claro que 25 años no es mucho, si miramos a la historia, pero en estos 25 años hicimos un gran trabajo, gran labor para fortalecer nuestras relaciones estratégicas. Estamos muy agradecidos a la Cancillería, al Canciller Ariaza, por hacer, inaugurar esta bella exposición. Llenas de las evidencias de nuestra cooperación estratégica y nuestra hermandad entre ambos pueblos. Aquí se notan algunos logros que hemos logrado el último año, el año más duro, año de pandemia, pero este año no nos paralizó. Además, hicimos hacer algunos logros muy importantes, por ejemplo, como el vuelo directo entre Moscú y Caracas, recién inaugurado. Y además, en materia de salud y muchas materias más. Bueno, con todo esto quisiera agradecer a los presentes, especialmente al señor Canciller, y tengo el honor de entregar al señor Canciller Ariaza el mensaje del Canciller Lavrov, con motivo del 25 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambas naciones. Señor Canciller, aquí está el mensaje del Canciller Lavrov. Bueno, gracias. Muchísimas gracias al Ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov. Transmítale, señor embajador, nuestro agradecimiento por su misiva, y nosotros, en respuesta, hacemos este breve, pero significativo acto, donde las imágenes dicen mucho más de lo que pudiesen decir libros, y llegan con muchísima más potencia al imaginario de nuestros pueblos. Efectivamente, como dice el embajador, no es poco lo que hemos avanzado. Fue efectivamente, en el año 1945, era ya el gran triunfo de los pueblos soviéticos, en la gran guerra patria, y estaba gobernando en nuestro país el general Isaias Medina Angarita. Era un general civilista, con política independiente, ante el hegemón de esta parte del mundo, los Estados Unidos, Washington. Y efectivamente, pudimos avanzar en el establecimiento de relaciones diplomáticas. Luego vino una etapa oscura, por decirlo de alguna manera, poco activa. Vinieron momentos difíciles para la República, y en los años 60, incluso Venezuela se convirtió en el bastión contra el socialismo, contra los aliados de la Unión Soviética. Recordemos que incluso la política de la OEA contra Cuba, para aislar a Cuba, se llamó la doctrina Betancur, por el presidente Rómulo Betancur de Venezuela. El llamado padre de la democracia, que nunca supimos dónde estaba esa democracia, ni de qué era padre ese señor. Bueno, se avanzó Rafael Caldera, presidente social cristiano, paradójicamente es quien abre de nuevo los espacios para la cooperación con los países socialistas, fundamentalmente con la Unión Soviética. En el año 91, se reconoce a la gran Rusia como la heredera de la Unión Soviética, y en el año 94, 96, perdón, se firma este tratado de amistad y cooperación que le abrió las puertas, desde el punto de vista normativo, jurídico, a la cooperación entre nuestros países. La historia real comienza en Nueva York, en el año 2000, en septiembre, en el primer encuentro entre el comandante Hugo Chávez y el presidente Vladimir Putin, y luego el primer viaje del presidente Chávez al año siguiente, a Moscú, y la política por primera vez de Venezuela de diversificar sus relaciones y establecer relaciones con las potencias de bien, con las potencias que procuran la multipolaridad, con las potencias que creen en el multilateralismo. Y esa relación, nosotros estábamos revisando algunas notas, 14 reuniones de nuestra Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, la CIEM, y es bueno que los medios de comunicación que hoy nos acompañan, quizás nos quedemos cortos en las áreas estratégicas, pero yo voy a leer las que están aquí. Petróleo, las áreas de cooperación con Rusia, petróleo, técnico militar, financiera, vivienda, agricultura, educación, ciencia y tecnología, industria, comercio, relaciones interiores y justicia, aduana, transporte, cultura, comunicación e información, deportes, turismo, salud, alimentación, minería, telecomunicaciones, relaciones exteriores, por supuesto. Y hemos firmado muchos convenios, decenas de convenios, que se han hecho la inmensa mayoría letra viva, realidad, a pesar del bloqueo, a pesar de las circunstancias que ha enfrentado la economía venezolana, el pueblo venezolano, hemos avanzado, como lo decía el embajador, aún el año pasado, que fue un año, casi un paréntesis en el mundo, de parálisis, nosotros seguimos dando pasos al frente. Recuerdo haber recibido la primera caja de pruebas diagnósticos PCR de un avión ruso. Luego llegaron muchas también de Rusia, de China, pero fueron las primeras. Recibimos las primeras vacunas Sputnik V de la Federación de Rusia. Y es tangible nuestra relación, ahí está, en las viviendas, en los aviones, en los tanques, en las capacidades del Estado venezolano, en la industria petroleros, puede verse y sentirse. E igualmente creemos que Venezuela se ha convertido en un actor estratégico para Rusia, sobre todo en América Latina, Rusia y Venezuela somos promotores del grupo de países en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Yo espero poder ver en las próximas semanas, reunirme con nuestro hermano Canciller Lavrov, que nos envía hoy esta misiva, y poder ya ponerle fechas a las reuniones de este grupo importante, que no es contra nadie, es en defensa de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en defensa de la igualdad de los Estados, del respeto a las soberanías, en defensa de los pueblos que no quieren violencia, que no quieren guerra, en contra sí de la guerra, en contra de las medidas coercitivas unilaterales, en contra del unilateralismo, y vamos a avanzar, estoy seguro, en lo multilateral con mucha fuerza. La relación desde Venezuela y Rusia ha sido modélica, paradigmática, para nuestros vecinos, hermanos de América Latina y el Caribe. Ellos ven en la relación de Venezuela y Rusia, grandes oportunidades para ellos también. Somos de alguna manera, querido embajador, queridos compañeros, compañeras, un puente para Rusia. Ese vuelo que hemos inaugurado, creo que es el primer vuelo directo de América Latina, a Moscú, Caracas, Moscú, bueno, ese es un vuelo para los venezolanos y los rusos, pero también es un vuelo para los latinoamericanos, los europeos, los asiáticos, y estoy seguro que esos vuelos van a aumentar en frecuencia y en capacidades en los próximos años. Así que, querido embajador, hemos hecho mucho, sobre todo en estos, de esos 25 años, en los 22 años de revolución, recordamos con mucho cariño, por supuesto, al presidente Putin, en su momento el presidente Medvedev, las visitas de Vladimir Putin como primer ministro a Venezuela, la relación de años con el ex embajador Saemsky, y bueno, y ahora su presencia que le ha dado un nuevo ritmo necesario, y allá en Moscú está el compañero Carlos Faría con su equipo también aumentando la velocidad de la relación. El mundo va a ser multipolar, en nuestro continente la doctrina Monroe no va a avanzar, y las relaciones entre Venezuela y Rusia no van a ser más que profundizarse y expandirse. Muchas gracias, y vamos entonces a disfrutar de esta exposición. Muchas gracias. Allí tenían las declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, y del embajador, Sergei Melik Bagdazarov, quienes han destacado los múltiples acuerdos firmados entre Rusia y Venezuela. También mencionaron que en las últimas dos décadas Caracas y Moscú han firmado y han forjado una relación bilateral ejemplar para el mundo entero a través de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, celebrada en alrededor de 15 oportunidades. También recordaron que fue el comandante Chávez quien diversificó la política con potencias que creen en el multilateralismo. Con esta información yo despido este contacto. Adelante.